Clase Magistral del Amado Maestro Ascendido Saint-Germain Una de las grandes aspiraciones de la mayoría de los seres humanos es adquirir poderes, de allí el éxito que han tenido durante mucho tiempo las tiras cómicas de superhéroes que ahora vienen en programas televisivos de dibujos animados. Es un anhelo, una añoranza que muchos descartan como una mera fantasía, pero quizás todo esto responde a Uemana D, una verdad primigenia que todo ser humano lleva en el corazón. Veamos lo que Saint-Germain nos dice acerca de los poderes que de hecho ya tenemos y cómo desarrollarlos. Sus pensamientos y sentimientos deberían ser centros positivos, positivos, positivos en el conocimiento de la maestría de la presencia de Yo Soy, en el conocimiento de la presencia de los ángeles, los maestros, los devas y los poderes de la luz, en el conocimiento de que en realidad no hay limitación que pueda resistir el poder de su luz, en el conocimiento en que no existen la enfermedad, la angustia, la desintegración ni la muerte. Ahora bien, ¿cuál es la reacción usual? Un estudiante viene a clase y permanece durante siete días llenándose con el fuego y el entusiasmo que es la radiación de los maestros. Sin embargo, en el momento en que regresa a su mundo individual y la energía de las masas lo toca, vuelve a absorber limitaciones. Dios mío, a ustedes se les provee con los poderes los mismos que al sol. El poder de magnetización para atraer a ustedes únicamente lo que ustedes desean y el poder de irradiación a fin de que puedan proyectar lo que quieran para bendecir a la vida. En tanto que no aprendan a controlar estas dos fuerzas, serán juguetes de cualquier energía que escoja adherirse a ustedes. ¿Qué desean hacer con sus vidas hoy, mañana y para siempre? Nadie llegará a ninguna parte en esta actividad o en este universo hasta que sigan adelante con la ciencia de precipitación de los siete poderosos Elohim. Decídanse qué quieren hacer, luego rehúsen ser absorvedores de todo aquello que no se acorde con su plan. Sean positivos en esa radiación. ¿Acaso el sol deja de brillar por una nube? Claro que no. Continúa tranquilamente prestando un servicio impersonal y vertiendo sus bendiciones a la vida, trabajando a través de los dos aspectos de la ley, magnetización e irradiación. Ustedes son un centro magnético. Ustedes son sacerdotes y sacerdotisas de la orden de Saquiel. Ustedes son mis chelas. Han sido entrenados en el ritmo de Apturus. Han tenido acceso a y conocimiento de seres de quienes no he escuchado ningún otro grupo en el planeta. Mediante el poder magnético investido en ustedes, pueden convertirse en centros y radiantes para la fe del arcángel Miguel, el amor de Chamuel, el poder de invocación de Saquiel, la consagración al servicio de Dios de Rafael, de toda vida a la cual ustedes contactan, el poder de Gabriel, de sostener el concepto inmaculado para ustedes mismos y sus prójimos, para el poder de ministración de Uriel y para la conciencia de iluminación de Joffiel. Por más que en la enseñanza se habla de vivir como el padre, esto es, en el aquí y en el ahora, no faltan quienes en todo momento justifican con un sí pero el no hacerlo. Y por consiguiente, manifestar en sus vidas todo lo que la magna presencia yo soy no es. Veamos lo que al respecto nos dice el amado maestro Saint-Germain. Les digo francamente que si esperan tener éxito, deben ser positivos, decididos y seguros de sí mismos. En la privacidad de sus recámaras deben tomarse de la mano y decidir primeramente si están trabajando o no con la hueste ascendida. Si sienten que no, entonces deberán estar a la espera de otra oportunidad otro día. Deben medir todo lo que hemos dado en base al código de verdad, en base al código de equilibrio, de pureza, de sabiduría y de amor. Luego, cuando se hayan decidido, permanezcan firmes en esa decisión y avancen en la luz de la liberación. Los pocos de ustedes que han tenido contacto con los mentalmente desequilibrados en esta encarnación, tienen algún conocimiento de cómo el cuerpo etérico repite, repite y repite alguna obsesión en particular. Eso conforma la conciencia en que vive la bendita alma. Vivir en el pasado, mis amados, no es para nada bueno. Vivan en el ahora y prepárense para el futuro. ¿Saben ustedes que todos sus resentimientos, odios y desagrados son parte de la depravación que resulta de vivir en el pasado? El cuerpo etérico es el almacén de la memoria. Ustedes han llevado puesto un cuerpo etérico mucho antes de asumir la primera forma terrena. En ese cuerpo etérico está almacenada cada memoria que es un resultado, como dijera anteriormente, de proyectar una corriente de energía y su efecto retornante. Toda tentativa de amistad que resultó en una desilusión está registrada allí. Toda confianza extraviada que pusieron en un representante de Dios está registrada allí. Toda experiencia feliz que tuvieron con su prójimo está registrada allí. Su cuerpo etérico, viéndolo con la visión interna, es un compuesto de luz y sombra. Muestra las cicatrices de todas las experiencias terribles en las que corrientes de vida han chocado, donde se han cometido injusticias, donde se ha encendido la vanagloria de la rectitud propia. Estas cicatrices en el cuerpo etérico han sido suturadas, por así decirlo, por el elemental que está a cargo del cuerpo etérico, de la misma manera que se cosería una incisión después de una cirugía. Tal cual ustedes saben, cualquier presión anormal que se haga sobre una incisión tiene grandes posibilidades de abrirse de nuevo. Igual ocurre en el cuerpo etérico, cuando se juntan individuos que han tenido rivalidades terribles y experiencias discordantes, y esta avalancha de energía y poder, particularmente de un chela consciente, fluye a través de la vestidura etérica y a veces esas heridas se abren de nuevo. Entonces tienen una conflagración. Su conciencia corpórea los ha gobernado durante tanto tiempo que al yo soy, el ser centrado dentro de la llama del corazón, no se le ha permitido el control consciente de su energía. Las condiciones de sus cuerpos mental, emocional, etérico y hasta físico son en su mayoría el resultado del control de sus energías. Al apoderarse de esa energía, estos cuerpos la hacen actuar. Luego, en la quietud de sus propios hogares, cuando están quietos, se preguntan por qué dijeron, hicieron y sintieron ciertas cosas. Tiene que llegar el momento ahora en que ustedes se conviertan en maestros de sus vehículos, así como también de las energías que dichos cuerpos se han mal apropiado. Ahora es el tiempo en que la purificación de estos cuerpos internos debería tener lugar. Su cuerpo etérico es su punto de contacto con el mundo de las apariencias físicas. Es mucho lo que hay que decir y poco el tiempo para decirlo. Es limitado lo que su cuerpo mental puede absorber antes de ponerse pesado como una flor demasiado pesada para su tallo que sencillamente se dobla. Ustedes han visto los bellos tulipanes en la primavera temprana que tienen un bello cáliz. A veces el tallo de por sí no puede sostener el peso de esa copa y se encorva. Esto es lo que pasa cuando nosotros les hablamos a ustedes. Uno tras otro de ustedes, como un tallo que sostiene su conciencia levantada, su empeño y su deseo sincero de saber comienza a encorvarse y su copa se cae de la misma manera que el tulipán con la cabeza pesada. Luego sabemos que por más que tengamos que decir que querramos compartir, que tengamos radiación que verter, es poco lo adicional que podemos hacer. A medida que ustedes fortalecen su tallo, lo cual emana del aprendizaje del poder de la concentración, al aprender ustedes el poder del sentimiento controlado, al dejar ir la tensión, entonces estaremos nosotros en capacidad para hablar durante más tiempo, de impresionar más profundamente dentro de ustedes estas verdades y de llevar a su mundo ese fuego vital que se necesitará en los días que vendrán. Este es mi plan. Me gustaría que lo aceptaran si pueden. Sencillamente, eleven esas cabecitas durante un minuto más. Fin.